Día sábado, segunda jornada de clasificación Todos a buscar la pole position de Rossi que había marcado el día viernes Con un tiempo demoledor, salía el grupo 1 en la pista con Werner a la cabeza Y ahí lo teníamos a Rossi con su primera vuelta Cámara a bordo Y sorpresivamente mejoraba en 4 décimas el puesto del día viernes Mariano Werner que era segundo, no había podido exprimir el 100% ayer por el golpe con Gini Y hoy también tuvo un altercado luego de obtener o toparse con una bandera roja por un golpe de Nicolás Buenel Y Ponce va en tercer lugar a 9 décimas, una falla en el último parcial No lo dejó mejorar al 100% su vuelta Salía el grupo 2 Las condiciones de la pista eran bastante mejor que el día de ayer Los tiempos mismos lo demostraban Julián Sandero que intentaba mejorar 2 del viernes pero quedaba más de un segundo Lo propio intentaba Leonel Pernia que se ponía sexto con 1-41-2-62 Parcialmente era el mejor Torino de la clasificación Sabino que mejoraba al décimo segundo lugar Junto a Armandia Jalaf era el mejor de los que mejoraba Y el grupo 3 a la pista Momento para Juan Bautista de Benedicti cerrando la vuelta Y mejoraba al tercer lugar, no iba a poder con el tiempo de Mariano Werner y mucho menos Con la vuelta tremenda que había marcado Rossi Valentina Aguirre, cierre de vuelta, sorpresa, cuarto lugar a 7 décimas y media de Rossi Una Aguirre que no había aparecido en todo el fin de semana y que en la clasificación en el momento clave Se pone en cuarto puesto Grupo 4, final de la clasificación Facundo Arduso que iba por un mejor tiempo Cierre de vuelta, quinto lugar para el flaco de las parejas Se ponía como mejor Torino de la clasificación Cerraba también Juan Martín Truco en su primer intento Y lo bajaba Arduso Quedaba justo detrás de Valentina Aguirre Canapino que mucho no podía hacer Era destronado de su puesto de mejor Chevrolet por Gastón Mazacane Que aquí lo vemos como cierra vuelta, cámara a bordo Y en su último intento Mazacane, quinto Pero muy, muy lejos del tiempo de Rossi que se había llevado a la pole el día sábado